¿Cómo no? Mi cámara sin batería. ¿Cómo no? A variar. ¡Hola! Antes de que se me olvide un suscriptor me dijo que le saludase. Se llama Denis y es muy majo. Así que, ¡Hola! Pues eso, ¡Hola Denis! No sé si se dice Denis o Denis, pero bueno, da igual. Eso, ¡Hola! Hablando de suscriptores, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis suscrito, gracias al vídeo de la central, que no me han cogido en la central, pero bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! Muchísimas gracias a todos. Sois la, la, vamos, la, la hostia, la repele, la polla, la, la todo. Sois la todo, la todo, la todo. Si me veis un poco extraña, rara o, no sé, algo así, es porque hace tiempo que no grabo y encima tengo un dolor, por lo que es en los ovarios ahí en el interior, que me cago en la hostia, me cago en la hostia. Joder, qué asco ser mujer. Y aún así estoy grabando para que veáis. Pues eso, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito y sobre todo a todos los que me comentáis y me habéis dado todo vuestro apoyo porque no me lo esperaba, o sea, no esperaba que se suscribiese tanta gente, aunque habrá gente que dirá, pues no son tantos, pero bueno, para mí son muchos y, y no, lo que importa no es la cantidad, es la calidad y vuestra calidad es enorme. Hay que decir, hay que decir que yo antes no comentaba ningún vídeo y desde que me comentan mucho más y sé lo que mola que te comenten cosas nuevas porque te sube el ánimo, pues siempre estoy comentando casi todos los vídeos de... que veo, vamos. Y ya que estoy creciendo poquito a poquito, podéis compartir este vídeo para que más gente me conozca y si le gusta, más gente se suscriba y, y seamos muchos y gobernemos el mundo. Sí, Lidia la gobernadora suprema. Yeah, ¿a qué os molaría? No, en verdad, no, en verdad os suda que yo gobernase. Pero bueno, compartid este vídeo y así más gente me conoce y me hacéis aún más feliz. Sí, joder, putos perros. ¡Calla! Y me acaba la batería otra vez, ya van dos, ya van dos. Y encima no me acuerdo lo que estaba diciendo, joder, no me acuerdo. Bien. ¡Ha salido el sol! ¡Bien! Sabéis que las resacas pasan por la deshidratación que te causa el alcohol y encima cuando estás de fiesta nunca sueles beber agua, así que la resaca es aún más grande porque hay una deshidratación enorme. Así que si vais de fiesta y no queréis tener tanta resaca como normalmente, llevaros agua y ir bebiendo, que así no estaréis tan deshidratados y la resaca será más suavita. ¿Ves? Para que luego digáis que no aprendéis nada conmigo. Pues eso, comenzamos. La hoja, la hoja, la puta de la hoja, la madre que la parió, yo tenía una hoja que se llamaba putón, putón, putón. Pues eso, hoy vamos a hablar de sexo, no de sexo normal, sino de cosas raras, curiosidades que probablemente vosotros no sabéis. Ni yo sabía, claro. ¡ZAS! Con látigos incluidos. Yeah. Comenzamos. El semen cambia de sabor según lo que hayas comido. ¿What? Eso es interesante, aunque tampoco es que nos preocupe mucho, porque la mayoría no... ¡Qué asco! Aquí lo preocupante, diría yo, es quién se ha puesto a hacer esa investigación. O sea, ¡no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es la tía o el tío, nunca se sabe, que estuvo alimentándose del EFA noche y día para averiguar eso? ¡Qué ascazo, coño! ¡Qué asco, joder! ¿El sexo reemplaza las ganas de comer? ¡Claro! ¡Las reemplaza! ¿Las mujeres también disfrutan del porno? ¿Entonces? ¿Yo? ¿Yo no soy ni hombre ni mujer? No es que no lo disfrutes, que directamente no lo veo porque no me gusta. Así que supongo que soy un ser extraño de otro planeta. Un 10% de toda la población mundial es asexual. No sienten ninguna atracción sexual ni placer sexual. Es raro, pero un 10% de toda la población es asexual, así que no es tan raro. ¿No? ¿No? Cariño, ven para acá, estoy calientita. Es que me da palo. Es raro, ¿verdad? Es muy raro. O sea, a un tío le dices eso y no corre. O sea, parece que le hayan metido un cohete en el culo. Va tan rápido que vuela. Esto es una pasada de lo puta que era. O sea... El récord mundial femenino es el nada más y nada menos que estar con 919 tíos. ¡919! O sea, te has tirado a un pueblo entero. ¡Joder! Lo tiene que tener como una olla. Todo esto, como va. Hagas lo que hagas, que hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, 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 quítate las fracas. En una eyaculación, solo una eyaculación, se expulsan más o menos 100 millones de espermatozoides. ¡100 millones! Y a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Ya llevo cuatro veces que se me ha acabado la batería, esto es la leche. Los testículos europeos son el doble de grandes que los testículos chinos. O sea, ser que los europeos somos unos huevudos. Esto es una breve comparación. Testículo chino, testículo europeo y testículo negro. En la excitación, el clítoris, los labios y el punto G doblan su tamaño. O sea, que pasas de un chichito a un... globito. Nos inflamos como globos. ¡Oh, qué bonito! El 5% de las mujeres son alérgicas al semen. ¡Oh, es que soy alérgica al semen! Siempre me dices lo mismo, siempre con las excusas. Y un pequeño porcentaje de hombres que son alérgicos a su propio semen. Que supongo que para ellos eso es una gran putada. Porque vosotros estáis muy... Así, vos ahí ya estar en contacto con vuestras cosas, ¿no? Con vuestras cosas. El hombre ya cura las 7200 veces en toda su vida. Y de ellas, 2000... 2000 son masturbaciones. Pero qué vicio es ese, por Dios. ¡Qué vicio es ese! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios para que haga una segunda parte. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, lo compartís para que más gente me vea. Y así podemos gobernar el mundo. Le dais a like, os suscribís y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.